Sobrinos, hoy les traigo un juego especial, Minecraft Dungeons. Este juego sale el 26 de mayo, Luis Flores del servidor de Dead by Switch Lite, que estaré dejando abajo en la descripción, me dio una aquí para poder jugar la beta cerrada, así que muchas gracias Luis, sin ti este video no sería posible, y vamos a ver qué tal el juego. Bueno, lo primero que podemos ver es que deja seleccionar idiomas, o sea, como yo soy latino, necesito poner español de México, así que está bien, o sea, que piensen en nosotros si no tengamos un español estandarizado, y texto a voz solo en inglés, subtítulos activados, color del entorno rojo, supongo que está bien. Ajustar el brillo, dice que no debe verse, y el segundo debe ser apenas visible, o sea, ahí estaría bien. Todo esto, puede que ustedes lo vean distinto a mí, pero depende del brillo de cada pantalla. Me quedo en silencio para que podamos apreciar en la secundaria. Contra los que lo dañaron, deambuló sin rumbo hasta el final, hasta que al final, el hilano encontró algo que lo cambiaría para siempre, el orbe del dominio. Corrompido por el mal, por la venganza, el archilano hizo que se inclinaran ante él, y de no hacerlo, los acabaría. Los hilanos asaltaron la tierra. ¿Quién tendría el valor y la pureza de corazón para oponerse al reino de terror del archilano? Bueno, al parecer eso habría sido la historia, la cinemática de Minecraft Dungeons. No está mal, me perturbó un poco esa mal traducción, o sea, es que ni siquiera estaba traducido. Y me sorprendió el hecho de que las voces estuvieran en español. Digo, o sea, elegimos poner español latino, pero me esperaba unos subtítulos en español y el juego con doblaje en inglés, no en español. Tenemos, pensé que podría ser como una personalización, y tenemos que elegir un personaje. No sé si será un personaje base, o es lo que hay. Dice que se puede jugar multijugador local, lo cual está perfecto. Me gusta eso. Iniciamos a ver qué hay. La aldea está ardiendo. Sin duda es obra del malvado archilano y sus secuaces. Atraviesan la tierra como un azote voraz. Subyugan y destruyen todo a su paso. Este es un momento para héroes como tú. Date prisa. Los aldeanos te necesitan. Vean la aldea. Se mueve efectivamente con clics. Se puede mantener prisionado para moverse. Busca el objetivo. Ok. Si, es muy intuitivo. Con clic se ataca, con clic se mueve. Me recuerda a Diablo. Por el momento no se puede interactuar con cosas. No sé si no son objetos interactuables o si por el momento no se puede. Por ahora se ve interesante. ¿Qué fue eso? Flechas. Dispara el esqueleto. Oh, el esqueleto que está ahí arriba. Ok. Interesante. No se pueden volver a coger las flechas. No se puede entrar en la casa. A ver aquí. El camino según yo llega hasta aquí, ¿no? Será otro camino. No se puede entrar en la casa. Curioso, la verdad. O sea, ¿quién se iba a esperar de verdad un juego de Minecraft? De ti. Oh, o sea. A ver. Se puede cargar la flecha. Se puede cargar la flecha. No 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 se puede cargar la flecha. Está bastante interesante, la verdad. Protege la puerta interna. ¿Qué será? Mi objetivo está acá. ¿A qué se referirá con proteger la puerta interna? O sea, ¿están atacándonos? O sea, por lo que se veía había que defenderla. O sea, pero no. Ok. Sobrevive al emboscado. Bueno, o sea. Por el momento difícil no es. Hechizar. Cada nivel superado te da un punto de encantamiento que se utiliza para subir de nivel. Abre el inventario para probarlo. A ver. Me encanta el equipo de la espada. Selecciona el encantamiento. Creo que estos son los encantamientos, saqueo y eco. Eh. Oh fuck, me están atacando. Flechas de fuego artificiales. ¿Qué es eso? Flick derecho en las flechas. Ok. Algunos de estos ataques se pueden continuar con otro ataque rápido Y aumenta la posibilidad de que las criaturas suelten objetos consumibles Yo creo que voy a ir por Echo Para hacer más daño Una blanca Está bastante simple la verdad Supongo que por ser un tutorial Saben que en este tipo de juegos el primer mundo, nivel, siempre es tutorial Además de que habla supuestamente de jugar online Pero... Bueno ya me la gasté Bueno no, no se puede llegar ahí No se si... Oh fuck, no sabía que podía ser eso ¿Me voy a morir o qué? ¿No? Sí, me morí Ok, se puede rodar con el espacio Y esa rueda sirve para salir Interesante O sea, hay cosas que el tutorial no explica, por lo menos no por ahora Pero que uno piensa, ¿no? Esto debe haber alguna forma de realizarlo y se puede realizar O sea, hasta ahora nada... Fuera de interactuar con ciertos objetos Ha sido imposible O sea... A ver... Asumo que habrá algo aquí escondido o algo así Ay, yo tampoco voy a morir por el agua, así que... A ver... No, no hay nada Curioso A ver... Fuck, eso fue bastante estúpido La verdad En una poción Oh, las pociones se van recuperando Uno puede tener vida infinita prácticamente O eso es lo que entiendo yo Esto es como un... Se dice arma el campamento afuera de la ciudad Así que asumo que es como un... Un espacio que dan para descansar Sí, se pone que el campamento Llegaste tarde para rescatar a los aldeanos Pero descuida Siguen esperando que un héroe los encuentre Vale Así que... De aquí en adelante en teoría A ver qué es esto Caña de pescar La caña de pescar es una herramienta confiable Para cualquier aventurero de verdad Pues sirve para más cosas Además de pescar el campamento Selección de misiones Entonces... Entonces este es como mi... Mi menú central Entonces aquí puedo invitar amigos Los cuales no tengo Y puedo jugar con... Hasta cuatro De forma local al parecer O quizás dos De forma local Y los demás online Debería probar Qué es esto Nada No sé... Oh, sí se puede LOL Cuando creas que todo está listo Para continuar tu misión Encontrar Chileano Abre el menú de mapa Para la siguiente misión Es como... Para... O sea Que quizás Sí podía Haber entrado a las casas De los demás Las que vivimos en el camino Y yo no sabía cómo O se necesita que esté abierto Creo que Creo que sí Pero vamos a ver Otro nivel más Que sí ¡Gracias! Gracias.